Lo voy contigo, Maríacel. Ok, nosotros tres vamos a vender tres perritos. Si yo vendo el grande en 300 pesos y Chuponcito vende el mediano en 200 pesos, ¿en cuánto vendes tú el chiquito, Faisa? ¿Dónde me vas? Yo no vendo a mi chiquito, ni lo presto. ¿Dónde me vas? ¡En cien! ¡En cien! ¡En cien! ¿En cien? ¿Tú venderías el chiquito en cien? ¡El perro chiquito! ¡Por eso! ¿Tú venderías el chiquito en cien? ¡Volteada! ¡Se me va! ¡Te me volteas! ¡Te me volteas! ¡Me vale! ¡Eda de perro! ¡Me vale!